Las 14 finalistas que han quedado para este certamen que se va a realizar el Miss Callao este sábado a partir de las 4 de la tarde. Ellas son las chicas que ya están ahorita preparándose arduamente. Ellas han llevado entonces varias horas de clases de modelaje para poder participar en este certamen. Se convocaron cerca de 50 chicas aquí del Callao, 14 son las finalistas, luego se escogerán 7 el día sábado para luego dar con la Miss Callao, la misma que va a participar en este mes de junio en el Miss Perú. De esta manera como puedes ver son chicas muy jóvenes, son de 18 entre 20 años que están participando en este certamen que se va a realizar este sábado aquí en Costa Azul, en el Valdirio de Ventanilla a partir de las 4 de la tarde. Hace mucho tiempo que no realizamos un certamen así, bueno la empresa, consultoría, eventos y topaz y organización Miss Perú, no hacíamos un certamen de esta magnitud y lo cual estamos muy felices porque están viendo el nivel de chicas, están muy lindos y el escenario pues es digno de un gran certamen de belleza. Bueno, de las 14 chicas la primera selección van a ser 7 semifinalistas, de las cuales después en un desfile de traje de noche se eligen a 3 de las cuales pasan a hacer la ronda de preguntas y ahí elijemos a la Miss Callao. Este programa va a ser televisado, así que va a comenzar a las 4 de la tarde en punto y esperemos pues que a las 6 tengamos ya la nueva Miss Callao con un sol tan bello como este, que nos está iluminando ahora. La ganadora de este certamen será la representante del Callao en el próximo Miss Perú. O sea, ya el día lunes o martes tendrá que reintegrarse al grupo de chicas para recibir la preparación adecuada para que esté en alto nivel de competencia con las otras muchachas que ya están en Lima trabajando para que el espectáculo de Miss Perú sea también un espectáculo de primera como esperamos que sea el Miss Callao.